El vecino de los lobos en la cajilla, otro de los fichajes de la comparsa de Luis Rivero, tanda de cumplea. ¡Ole, no veas cómo está la gente! ¡Ole, no veas cómo está la gente! Frente al que quiera entrar con la fuerza en la legión de los camarones, al que robe nuestra riqueza un batallón de risos y opciones, y a todo aquel que no quiera caír, caír, que se lo coman los tiburones. La cosa se ha puesto chunga por culpa de la piratería, se suben y bajan, compa, del emuleto los días. De barrio de flamenquitos, de carnavales, de los latinos, o con un MP4, te graban el ensayito. De ahí lo del paso doble, de Juan Calor por ejito, que a mi niño se lo canto como si fuera sin colobito. Por eso nunca dejamos que venga nadie al ensayo. Frente al que quiera entrar con la fuerza en la legión de los camarones, al que robe nuestra riqueza un batallón de risos y opciones, y a todo aquel que no quiera caír, que se lo coman los tiburones.